Me siento como una flor sin pétalos, como de costumbre Esta vez vine a cantarle al amor Vengo a defender mis raíces, mi presente y mi pasado No niego que soy de la calle, veré a cambiar Por primera vez voy a sentirme como un loco apasionado Voy a arrancar un pedazo de cielo pa' tenerlo guardado Para una chica que me sepa comprender Y creo que eres tú esa mujer Déjame cantarte una canción de amor Pa' que tú veas que yo soy romántico Pa' que tú veas que yo soy romántico Estoy muriendo por robarte el corazón Pa' que tú veas que yo soy romántico Pa' que tú veas que yo soy romántico Me toca a mí, respira profundo, solo tres segundos Siente que te siento, me detrás de mi mundo Apriétame la mano que estoy moribundo Tú eres la dama y yo soy el vagabundo Yo no soy un bandito, yo soy un hombre responsable A mí me gustan las relaciones que estambles Como te canta que al oído te hable muñeca Usted se ve mis saludables Dígame cantarte una canción de amor Pa' que tú veas que yo soy romántico Pa' que tú veas que yo soy romántico Oye, repítalo otra vez Estoy muriendo por robarte el corazón Te estoy hablando por los ojos Pa' que yo soy romántico No soy un descarado Pa' que tú veas que yo soy romántico Y esta noche yo voy a dedicarte a una serenata En serio Mírame a los ojos, mami, no, que yo te estoy hablando implanta Subime, baja la pina y ropina Me pongo nervioso cuando tú me miras ¿Qué? Cuando mi mamá te conozca se va a poner contenta Porque tú eres una negra fina Dígame cantarte una canción de amor Pa' que tú veas que yo soy romántico DJ Cariño Pa' que tú veas que yo soy romántico Estoy repitiendo el esforo Te estoy muriendo por robarte el corazón Segundo capítulo Pa' que tú veas que yo soy romántico Pa' que tú veas que yo soy romántico Suéltame los metales A correr por los contagi Pa' que tú veas que yo soy romántico Pa' que tú veas que yo soy romántico Pa' que tú veas que yo soy romántico Bomba Willy Willy Pa' que tú veas que yo soy romántico La metralleta Pa' que tú veas que yo soy romántico Cupido cambia Con sus poderes reunidos Yo soy el capitán planeta Tierra Fuego Viento Agua corazón Adelante planetario Que ahora le toca junkie Yo por supuesto vengo por cupido Pa' que policía Pa' que tú veas que yo soy romántico Tú no la calientas Ni le haces el amor Ay, tú eres el directo de parking fraude Y es que anda contigo Es tremendo inflador Ay, tú no la calientas Ni le haces el amor Lo busco te ha resultado Ay, tú eres el directo de parking fraude Y es que anda contigo Es tremendo inflador Ay, sofoca, 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 sofoca Mano pa' arriba a la loca Ay, tú eres el directo de parking fraude Y es que anda contigo Es tremendo inflador Que todos los niños bonitos No son los que llegan al corazón Camina Tú no la calientas Ni le haces el amor 2014 Ay, tú eres el directo de parking fraude Y es que anda contigo Es tremendo inflador Ay, tú no la calientas Y es que anda contigo Yo soy el joe Y dale y le haces el amor Confiado Ay, tú eres el directo de parking fraude Y es que anda contigo Es tremendo inflador Peado Peado Metales Agua fría Ay, tú eres el directo de parking fraude Y es que anda contigo Es tremendo inflador Mano pa' arriba a la boca tuya Prepara las metrallitas No lo sabía Ay, tú eres el directo de parking fraude Y es que anda contigo Es tremendo inflador A lo largo de tiempos se ha demostrado que los buenos caminan solos, yo soy la pelota, que siempre te tumban los bolos, escupido, es el jockey, es el jockey, escupido, la muco está recertada, ahora tiene que contar conmigo.